Música He aprendido tantos roles en mi vida Un montón de ocupaciones sin mentira He aprendido cada cosa inadvertida Hoy les cuento como en la movida Vení papitas en la escuelita Fui serraquero, corré el acero Fui futbolista con un gran deportista Corredor, nadador y en el barrio sin vista Fui mensajero, fui zapatero Parroquineros en la pedazilla veos Sí, he sido hijo, hermano, esposo Padrino y primo Y un mundo fruñoso Parcaré un profesor No sirve de contador Y si no eres mi cista Aunque soy mi lista Artista estudiante Y a mí me lo siento Y aquí yo soy el cantante Este es mi rol Tócame un rol Tú sabes lo que es Dónde vamos Tócame un rol Todo esto ha sido un juego de la vida No soy un rol en etiquetas en la esquina Soy un rumbo y a veces por un día Me he olvidado de un día para la detención Yo también viví en Europa como un gran pintor de casas Uy, 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 si tu ves que yo pedí Pasó de vivir Limpiaba restaurantes, hoteles, oficinas y casas delicadas Un minilante muy orgulloso Pero el universo es tan generoso Que un consignero pericocionista Y un partí interno y un guitarrista Y un profesor No sirve de contador Y si no eres mi cista Un beso de libertad Artista estudiante Y a mí me lo siento Y aquí yo soy el cantante Tócame un rol 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 Y me lo siento Tócame un rol Y que es de que yo Tócame un rol Tócame un rol Tócame un rol Tócame un rol Y que es de que yo Tócame un rol Y que es de que yo Tócame un rol Baila salsa, ropa, ropa, cha, cha, chao, relojón Y si tu vida es el culo, lo voy a dar con el mundo Quero ver tu vecina, si tu casa es la vecina Va con tu dolor, ropa, si tu vida es el culo No te pones el culo, no te pones el culo Pensadero que el culo, su carón y culo No te pones el culo, eres el culo, no te pones el culo Música Que se quede yo, que se quede yo